Me asomé para darte el teléfono, pero que es mi hermana Ay, sí, ay, sí ¿Por qué te está diciendo eso? Pues qué, ella me llenó y tú no ¿En serio? No me pergunto, no me pergunto No me pergunto ¡Miren! Al canal y como están viendo Hoy otra broma a Pau Después de mucho tiempo que no le hacía bromas Hoy, hoy Viene mi venganza ¿Qué? Y sí, cracks, se estarán preguntando, ¿venganza de qué? Pues se acuerdan de la broma que me hizo Jair y Pau A mí, de que estaba embarazada y no sé qué rollo Pues me voy a vengar de Pau hoy Y el siguiente vídeo me va a vengar de Jair Así que todo el mundo tiene que dejar su like Reventar el botón de likes Y suelto la otra broma que le voy a hacer a Jair Porque está muy épica Pues será la venganza total Conjuntamos a los dos y... Explotado Pero bueno, cracks, dejen su like, suscríbanse Comenten si les gustó la broma Y recuerden, el domingo 1 de enero Se viene la broma de Jair17 Que yo le voy a hacer, así que Atentos al canal Tienes que suscribirte para que te llegue la notificación Y pues vamos con la broma La broma va a tratar de que la voy a engañar Con su hermana Holy shit Pero obviamente Va a ser por mensaje Lo que voy a hacer es Voy a cambiar el nombre del celular De mi mamá Le voy a poner como si fuera mi cuñada Aquí en mi celular Y me voy a mandar mensajes Ahorita por aquí Mensajes medio extraños Y lo que voy a aplicar Es que voy a dejar mi celular en el buró Y voy a ir al baño Y voy a mandar un mensaje en el celular Y voy a poner Hola O algo así Algo medio extraño Para que Pau vea el mensaje y diga Ah cabrón ¿Por qué te habla mi hermana? ¿Y por qué viene eso ahí? What the fucker Y pues comienza la broma Se enoja ¿Qué me hará? Me va a pegar Me va a dar cachotada Me va a matar No tendré huevos Lo veremos A continuación Primero cracks Vamos a verificar Que si mando un mensaje De mi celular Del celular de mi mamá A mi celular Aparece como otra cosa Y le pongo Hola Pum Dulce puñada Hola Ahí está Para que vean como llega Ahí lo que va a llegar a ella Cuando lo vea Así que ahorita Lo que tengo que hacer Es crear una conversación Medio feca Para que de periodo vean Que tengo ya conversación antes La pantalla que van a ver Es la pantalla Del celular de mi mamá Donde yo estoy dando Descuentas que si fuera ella Así que me pongo Hola Estás solo Pum Ahí va Pum Me llegó Nada más que yo por ahí La conversación Y está solo Ahora me envió Eh Como llega el volado Ya vieron Que bueno Pensé que estabas Con mi hermana Ah caray Ya te extrañaba Desde la última vez No dejo de pensar en ti Uy Se pone picante Se pone picante Y acá le ponemos Esa noche Estuvo muy buena Hay que repetirla ¿Jalas? ¿O qué? Uy Ya vieron que llegó Y ahora le pongo yo Eh Sí Muero Porque Vuelva a pasar Nos vemos Donde Siempre Cuando Quiero sentir tu cuerpo Con que todo el mío Ahora Mis En corto En corto En corto Y acá le ponemos Yo también puedo Paso por ti En 10 minutos Vamos a disfrutar Excelente Ahorita Te veo Y luego ponemos Así Y se pone que Que ahí Es lo que va a pasar Y se va a cortar la conversación Y es la única conversación Que Pau va a ver O sea Se va a sacar Como de contexto Y después Otra vez me va a volver a hablar Cuando ya esté Pau Aquí al lado de mí Y va a poner como que Hola otra vez está solo O algo así O algo así Para que vea la conversación Y diga ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y fácil Una conversación sencilla Nada más para que vea Que hable con ella Y pues nada Vamos a esperar A que vea Pau Porque Pau ahorita no está A rato que la vea La hago la broma Y Espero que salga bien Y se enoje bastante Quiero que se enoje demasiado Así como yo me enoje Quiero que Que le arda El corazón Y le arda la garganta Like Ya acabé Ya lo subí ¿Qué amor? Un video ¿Listo? Lo que tengo que pagar De mi escuela amor ¿Pau si al cine? ¿Pero por qué Haces de la escuela así? ¿Qué? ¿Por qué de la escuela así Y la escuela ya saliste? ¿En el siguiente semestre? En el siguiente semestre No va a hacer nada ¿Con pies de pago? ¿Para estar fuera? ¿En serio? Sí, como yo siempre O sea, nunca tuve Con un semestre sin hacer nada Bueno, también creo que No tenía que hacer nada ¿Cuánto es? ¿Como cinco mil? No sé No lo chequé Al baño Ahora sí viene Ahora sí viene lo che- Amor, están hablando No, ya vale madre Le voy a dar en toda su madre Qué bueno ¿Por qué? O sea ¿Sabes que hiciste algo, verdad? ¿Por qué me estás viendo así? ¿Sabes que hiciste algo? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Acabo de ver los mensajes ¿De qué? ¿En serio no te va a hablar José, mi hermana José, tiene tres hijos ¿De qué estás hablando? Es que no vi los mensajes ¿Cuál es? No te vas a pendeja ¿Abre el teléfono? Pues ahí ya no te van a salir Porque ya los vi Es en serio ¿Qué pedo? ¿Por qué se hagan mi celular? No, no, no O sea ¿Y eso qué? ¿Por qué se están diciendo eso? Porque agarran mi celular Y porque hablan de esa manera Porque agarran mi celular Ah, que la chingas Porque hablan de esa manera Qué asco Porque agarran mi celular No, tú dime por qué O sea, el teléfono qué Que lo haya visto qué Porque agarran mi celular Simplemente te dije Te estaba hablando Vi los mensajes Y me puse a leerlos ¿Por qué agarran mi celular? ¿Para qué chiquen mi celular? ¿Cómo que para qué? Soy chismosa Deja mi celular No, no, no Es de chismosa Yo solamente te estaba diciendo Que te estaban hablando ¿Y eso por eso? Me asomé Para darte el teléfono Veo que es mi hermana Ay, sí, ay, sí ¿Por qué te está diciendo eso? Que te valga verga, loco Ya, no soy chismosa No, una cosa es Tienes un mensaje No, no, no Espérate ¿Qué tiene que ver eso De que esté embarazada? No sé qué chismosa Pues yo no sé Ay, yo acabo de Es verdad O sea, a lo mejor me quiso decir Algo de ella de otra cosa Pero yo quiero No, no, dime bien Dime bien Pero eso ¿Y el esposo? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué te da pena? ¿Pena qué? ¿Pena? ¿Pena ver el celular? ¿Gayman? ¡Ah! ¡Chismosa! No, tú andas conmigo Ella también tiene pareja ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Pues de los mensajes Yo no sé de qué mensajes hablas Yo no sé qué Se repite, no sé qué ¡Ájate para allá! No, 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 no Ya lo lees de tú ¿Para qué lo leas? No, léelo ¿Para qué? No, yo no lo voy a leer ¿Léelo? Yo no lo voy a leer ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Chismosa! ¿Sabes qué? Me refiero a estar ¿A dónde vas? Sí, que me voy a mi casa Qué vergüenza contigo Vamos a ir al cine Vamos a pasar una bonita noche Pero ya la regaste ¿Qué es eso? O sea, en serio Luis O sea, tu mamá ¿Qué quiere que va a pensar? Qué vergüenza, en serio ¿De qué estás hablando? ¿Qué? No me estés jalando ¿Por qué traigo el deste? ¿Pues de qué estás hablando? Deja de mentir Hay conversaciones inventadas ¿Saca? ¿No lo puedes sacar? No, no sé No, no, no Déjate para allá Otra vez de cagar A ver, vamos a leer ¿Léelo como en voz alta? Otra vez quiere chismear Otra vez Toma, otra vez quiere chismosear Ay, me gusta hacer así ¿Qué tienes? ¿Léelo otra vez ¿Léelo en voz alta? No, pues yo... ¡Léelo! Te refiero cuando fuimos juntos todos al paseo Pues sí, pero ¿qué hice ahí? Luego que estoy embarazada No sé qué Pues a lo mejor No estás con... No, no estás con Pau No sé qué, o sea... ¿Qué es eso? ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Checar el celular ajeno chismosa? ¿Privacidad? ¿En serio? ¿Eso te da más vergüenza que yo? ¿A ti te da vergüenza? No, a mí no te da vergüenza Si tu hermano en la mesa que está abajo Ya Yo nada más iba a ver ¿Qué dice el teléfono? Nah, es cierto Lo dije todo ¿Tú porque estabas abierto mi conversación? ¿No estabas los mensajes ya? ¿Te metiste a leerlo? Me metí a leerlo ¿Chismosa? ¿Por qué ni quién era? Mira, tú nunca hablas con tu hermana Y yo nunca ando hablando con tu hermana por Whatsapp Yo tampoco Ya no hablo yo porque yo tengo la culpa Y nomás con este normal Ah, ya pues ya Es... Pau Ah, es carajo ya Pau, yo no hice nada ¿Por qué te enojas? ¿En serio? ¿Tú? ¿Tú viste que hizo eso? Bueno, pues sí ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Estuve con tu hermano y qué tiene? ¿O tú? ¿No te da vergüenza de celo? ¿Qué tiene? No tiene vergüenza ¿Qué tiene? No tienes, o sea, no tiene vergüenza ¿O tú? ¿Y ella tampoco? Ah, pues ella qué? ¿Ya fue la que empezó? ¿Ya me habló? No, pues ya, la neta, qué vergüenza contigo ¡Ella fue la que empezó! No, no es cierto Estuvo chido, la verdad ¿De qué tiene de malo para aceptarlo? ¿Quieres brillar? Estuvo chido ¿Qué? Si ahora estás diciendo eso No te da pena Qué vergüenza No creo que sea un niño como quiera Qué vergüenza Ya, deja de agarrar mi celular Estuve muy decepcionada de ti No creí que me fueras a hacer algún día eso Yo creía en ti Tú eres ¿Y tu hermana qué? ¿Y tu hermana? No, pues, o sea ¿Tú también? Lo volveré a repetir No pasa nada ¿En serio? Dímelo en la cara Lo volveré a repetir ¿En serio? Sí Dímelo ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? Ella me llenó ¿Y tú no? ¿En serio? No tienes vergüenza 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 Pues es así ¿Por qué me pegas? ¿Todavía me maltratas? ¿En serio? ¿Por qué te engaño? ¿Cómo? ¿Pues me pegaste y me dolió? ¿Está bien? Me pasé de verga 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 Cracks, déjame ir a contentarla ahorita vengo Déjame decirle que es broma